La rentabilidad del negocio cafetero con la renovación de cafetales, sumado a mantener la producción por encima de los 2.500.000 sacos, son la meta de los cafeteros antioqueños para este 2017. Para este nuevo año esperamos una renovación que nos permita mantener siquiera los 14 millones y medio de sacos de café del país, los 2.300.000 sacos que aporta Antioquia, que es cerca del 16% e igualmente necesitamos llegar con más programas en beneficio de las familias caficultoras colombianas. Uno de los programas que permite a los caficultores obtener mayor rentabilidad es la exportación en pequeñas cantidades, un beneficio para quienes cultivan café de calidad, ahora podrán vender desde 60 kilos en el mercado internacional. Nuestros caficultores que deseen exportar su propio café, ya el registro es sencillo, es ágil y van a poder entonces exportar pequeñas cantidades a todas partes del mundo. Esta modalidad de venta ya tiene sus primeras experiencias en el suroeste, con productores que han logrado vender sus microlotes a tiendas en Estados Unidos. Yo tengo 6 años acá en Colombia y yo mira todos los años, el café es más bueno, más fina, más fina y la gente en los otros países quieren, ellos quieren el café de Colombia. Hoy en el país los niveles de producción de café han aumentado a la par que se ha logrado mejorar la calidad del grano, consolidando al país como el tercer productor a nivel mundial con uno de los cafés de mayor calidad.